¿Qué es el número real? Esa es la condición que le aplicamos esa expresión, fácil ¿no? Que todo esto de aquí adentro sí o sí sea positivo o sea cero, entonces 6x menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que cero, como sea, si no, no va a tener sentido, factorizo x, 6 menos x mayor o igual que cero, entonces se encuentra los puntos críticos menos infinito, el primer tipo de puntos críticos menos infinito y más infinito, el segundo tipo sería cuando el numerador se hace cero, cuando el numerador se hace cero es en x igual a cero y en x igual a 6 y el tercer tipo es cuando el denominador se hace cero, el denominador nunca aquí se va a hacer cero porque no hay x entonces no nos interesan esos, hacemos nuestra recta real, identificamos los puntos críticos que serían en x cero, en x seis, en más infinito y en menos infinito, ahora, eh... A nosotros nos interesa que este número de aquí sea positivo siempre, entonces evaluaremos, todo este truco les dejo una tarjeta donde he enseñado con mayor detalle, pero bien, nuestros puntos críticos son estos, evaluaremos con menos 100, menos 100 aquí va a ser negativo, menos, el otro va a ser menos más, porque menos por menos 100 va a ser más, todo esto va a ser más, entonces negativo, con menos 100 agastando el valor de menos 100 es negativo, entonces todo este sector es negativo, aquí no sé si vamos a incluir esos puntos críticos, Ahora, como el exponente, ¿de dónde sale el punto crítico? De esta x, como el exponente es 1, es un número impar, entonces los signos invierten, ahora, ¿de dónde sale el punto crítico 6? De esta expresión, como el exponente aquí es 1, también es un número impar, entonces los signos vuelven a cambiar, Ahora, eh... ¿para dónde está definida nuestra función? Esto voy a usar porque ya se han dado cuenta para qué he usado, eh... A nosotros nos interesa que sea mayor o igual que 0, ¿cuáles son los números mayores que 0? Los positivos, y en todo este sector es positivo, entonces va a ser desde 0 hasta 6, ¿incluyo el 0? Sí, ¿incluyo el 6? Sí, ¿por qué hay que incluir esos dos números? Todavía no se vayan, es el inciso B, Porque se emplacen 0, cuando van a se emplazar 0, va a ser directamente lo de arriba 0, 0 dividido entre 1, 0, todo esto es 0, ¿raíz de 0 existe? Sí, existe, es un número real, ¿raíz de 0? Es 0, ahora, digamos que quieren se emplazar, ¿qué ha sido? 100, a ver, intenten con 100, 100 sería 100 aquí, positivo, directamente positivo para el valor de x, positivo, Y para el otro lado sería negativo, entonces, negativo, y hemos encontrado siempre que eran negativos, esos no nos sirven porque esos son menores que 0, entonces no queremos eso, porque menor que 0 no valdría nuestra, nuestra saíz cuadrada. Muchas gracias.